Este detalle es muy importante, receta ideal para desayunar o merendar muy fácil y rápida de hacer, queda súper esponjosa. Vamos a hacer una torta de manzana que está buenísima, es muy rica, súper esponjosa, yo te voy a explicar cómo la hacemos, pero antes tenés que empezar a cortar las manzanas. Detalle, que las cortes finitas, porque vamos a hacer una capa de manzanas y se tiene que cocinar en el horno, así que no las cortes tan gruesas porque si no va a tardar mucho tiempo y en cocinar se va a quedar medio dura la manzana. Una vez que tenés esto listo, lo apartás. Vamos a pasar a hacer la mezcla de la torta, que es muy sencilla, la torta básica. Acá tengo azúcar, puedes usar azúcar mascado, puedes reducir hasta la mitad del azúcar si querés usar menos cantidad, te paso ese detalle. Acuérdate que los ingredientes están al final de la receta, al final del video, y en la descripción tenés la receta por escrito en mi página de internet. Ponemos azúcar, aceite de girasol, un poquito. Acá tengo extracto de vainilla, vamos a tirarle un chorrito. Y para disolver esto muy bien, leche vegetal. Podrías usar agua también si querés. ¿Qué más? Vamos a incorporar por acá. Tengo harina integral, puedo hornear una pizca de sal y también tengo harina común. Podrías usar toda harina integral, yo quiero usar mitad y mitad para que quede un poco más esponjosa. Ya estamos aportando fibra con la harina integral y las manzanas. Pero si querés hacer la toda integral, es una alternativa. Vamos a mezclar un poquito estos ingredientes. Bueno, mezclamos esto muy muy bien hasta que se disuelvan los grumitos de la harina. Tenemos una mezcla que está lista, las manzanas también ya están cortaditas. Molde con papel manteca. Puedes ponerle aceite y un poco de harina. Vamos a poner la mitad de la mezcla acá adentro. Vamos a hacer una capita. Y acá arriba vamos a ir poniendo las manzanas, formando como una capa con esta fruta. Y por acá arriba vamos a tirar el resto de la mezcla. Vamos poniendo así a poquititos. Y ahora con mucho cuidado vamos distribuyendo para tapar toda la capa de manzana que hicimos. Detalle que a mí me encanta cómo queda. Acá tengo azúcar de canela, que es básicamente azúcar y canela. Mezcladitos vamos a tirar un poquito por arriba. Como para darle una textura y un sabor. Bien. Y así como está horno, 180 grados más o menos, 45 a una hora, te diría que una hora mejor. Es simplemente hasta que crezca un poquito y clave un cuchillito y salga limpio. Obviamente va a salir con bastante humedad por las manzanas, pero tiene que salir sin restos de masa cruda, básicamente. Vamos al horno. Y mientras la torta está en el horno te invito a que te suscribas acá a mi canal de YouTube. Recetas gratis todas las semanas. Es solamente un clic y a mí me ayuda un montón que lo hagas. Apretá botón rojo de suscribirte y tocá la campanita de notificaciones para cada vez que suba una receta o un video nuevo. YouTube te avise, así no te perdés ninguna. Después de 45 minutos tenemos la torta que ya está lista, está cocida a la perfección. Fíjense que el azúcar se desapareció bastante, quedó un poquitito por acá, pero por parte hace que quede como una crostita que queda buenísima, súper crocante. Vamos a cortar una porción para ver cómo quedó por adentro. Bueno, miren, está caliente todavía, pero ahí se puede dar a perfección la capita de manzanas, la miga. Muy caliente, pero bueno, vamos a probar un poquito para ver cómo es el sabor. El receto que tiene está increíble con la canela, me encanta. Bueno, vamos a ver un pedacito. Increíble. A poner un poco de harina común y a integrar, hace que quede una textura así como súper esponjosa. Las manzanas de adentro, la capa, fíjense que queda súper visible ahí como se ven todas las manzanitas, están cocidas a la perfección. Está buenísima esta receta. Esta receta, como viste, es muy fácil de hacer, hacerla en casa, porque estoy seguro que te va a encantar. Acordarte de ponerle me gusta, de comentar acá abajo en este video qué te pareció esta receta. De compartir este video, que también es una ayuda muchísimo que lo hagas. Al igual que te suscribas acá a mi canal de YouTube si es que lo hiciste anteriormente. Y si tenés más ganas de recetas dulces, acá te dejo otra para que vayas a ver de estos alfajores que están buenísimos. Muchas gracias por acompañarme en este video y nos vemos en el próximo, ¿sí? Chau chau.